Y algunos defensores de derechos humanos han confirmado que este atentado con un carro bomba en el municipio de Saravena era contra ellos, debido a que se encontraban en las instalaciones de las organizaciones sociales realizando un taller de derechos humanos. Por las amenazas a través de las redes sociales por parte del comandante de las disidencias de la FARC del Frente 28, alias Antonio Medina, contra algunos miembros de las organizaciones sociales en el departamento de Arauca, tomaron la decisión de concentrarse en la sede de las organizaciones sociales en Saravena. Desde días anteriores, desde que el inicio de la confrontación, nosotros como organizaciones sociales preveímos algunas acciones que se iban a realizar en contra de la reivindicación social, los líderes sociales y defensores de derechos humanos del departamento de Arauca. Entonces es ahí que el día 4 de enero se nos convoca a un taller de derechos humanos de autocuidado, de autoprotección y análisis riguroso de la situación que está habiendo del departamento de Arauca. Esta convocatoria se extendió a más de 50, entre 50 y 60 personas, líderes sociales y defensores de derechos humanos de todo el departamento de Arauca. Jessy Robles, miembro de la red departamental de derechos humanos, dijo que todos decidieron reunirse en la sede de las organizaciones sociales para realizar un taller de derechos humanos y analizar las amenazas de este grupo ilegal. Efectivamente nosotros bajo la cedido y la alteración de orden público nos vimos en la obligación de pernotar o resguardarnos en el edificio, fue una decisión voluntaria, no aceptamos un desplazamiento porque efectivamente no había una amenaza directa hasta el día 9 de enero que se realiza el atentado contra la empresa de cuento alcantarillado de Saravena ECCAS y que sale un audio de un comandante, Antonio Medina, señalando y acusando de que iba a desbaratar lo que era Sojuntas, iba a asesinar presidentes de Juntas y efectivamente iba a atentar contra el edificio de organizaciones sociales. Con la detonación de un carro bomba cerca de las instalaciones de las edificaciones de las organizaciones sociales donde resultaron heridas cinco personas. Cinco personas y lastimosamente una persona externa que era el celador del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, que estaba en ese momento de turno de vigilancia ahí en el edificio, que fue el edificio que sufrió gran afectación también. El defensor de derechos humanos del departamento de Arauca confirmó que el atentado con un carro bomba en Saravena era contra ellos. Sí, efectivamente ya se tenían información, audios y comunicación filtrada por diferentes medios, información que nos llegaba de que efectivamente iban a atentar, inclusive estamos bajo zozobra de que en cualquier momento, cualquiera de las personas que hacemos parte del movimiento político de masa vamos a sufrir un atentado. Los miembros de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos permanecerán concentrados en su sede en el municipio de Saravena.